Bueno, que las hagan porque este es el momento para hacerlas. Así que, bueno, no hay mucho más que agregar. Le voy a dar la palabra ahora entonces a Jordi para que cuente un poco sobre su propuesta. Y de vuelta, si quiere alguien hacer una consulta, tiene ahí la manito, puede ponerla y, bueno, si no también, si no puede hacerlo, escribirlo por el chat y hacer las consultas. Adelante, Jordi. Vale, voy a compartir una presentación que he hecho muy rápida. Creo que son cinco o seis diapositivas. A ver si me deja compartir la pantalla. No sé si la veis. Sí, la vemos, Jordi. Ahí se ve bien. ¿Se ve bien? Sí, se ve, se ve. Vale, perfecto. Bien. ¿Cuál es la idea de esta propuesta? Vamos a ver, desde que se constituyó la ACNIC, digamos, la política inicial de asignación de direccionamiento ITV6 es que por defecto se asigna un barra 32, salvo que haya una justificación para un tamaño mayor de direcciones. Sí es verdad que tras los primeros años de estar utilizando esta política, hicimos un pequeño cambio que permitía, cuando te habías equivocado o no habías hecho un plan de direccionamiento correcto, permitía devolver ese direccionamiento, renumerar tu red y creo que había un plazo de seis meses, si no mal recuerdo, para poder, digamos, cambiar un prefijo por el otro. El inconveniente que tiene este procedimiento es que efectivamente exige la renumeración de la red y, bueno, si solo se ha hecho un pequeño piloto para el despliegue ITV6, pues puede ser, puede que no sea nada problemático, ¿no? Pero yo me estoy encontrando con casos de clientes que no solamente han hecho un piloto, sino que, por ejemplo, han conectado ya clientes corporativos. Y entonces, renumerar clientes corporativos ya se trata de una situación, digamos, más dramática, ¿no? Lo que está ocurriendo incluso en algunos casos es que cuando un ISP grande o que en su momento no era tan grande, pero ahora ha crecido mucho, empieza a delegar direcciones a clientes y ve que no tiene suficiente, en lugar de entregar un barra 56 o un barra 48, está llegando incluso a entregar a los clientes un solo barra 64, lo cual en ITV6 es incorrecto porque implica que los clientes no van a poder hacer subnetting de sus redes, ¿no? Esto además, de algún modo lo hemos potenciado en LACNIC. Por supuesto, no ha habido ninguna mala fe en ello, pero lo hemos potenciado porque durante muchos años la asignación de prefijos ITV6 era algo que, de alguna manera, se fomentaba para fomentar el despliegue de ITV6, ¿no? Entonces, llegaba cualquier entidad, cualquier organización, decía yo quiero desplegar ITV6 y en lugar de hacer el trabajo bien hecho, que era hacer un plan de direccionamiento, estudiar bien cómo iba a hacer ese despliegue, pues directamente pedía lo que por defecto se le iba a entregar, que era un barra 32. Y además, en muchos casos, ese barra 32 jamás se llegaba a utilizar como mucho se anunciaba en el BGP, pero no se estudiaba cómo se iba a utilizar más adelante, ¿no? Entonces, a veces ocurre que transcurren varios años, incluso me he encontrado con casos que han transcurrido 8 o 10 años hasta que se ha empezado a utilizar. Bien. Por tanto, ¿cuál es la justicia de esta propuesta? Pues que si nos damos cuenta, con la política actual y también básicamente con lo que yo estoy presentando no hay gran diferencia, excepto que con la política actual LACNIC tiene que hacer un trabajo de evaluar la nueva petición. Esto no cambia con ninguno de los dos casos, pero sí que el ISP se ahorraría el paso de la renumeración y que esto pues realmente es un trabajo que puede ser, como digo, muy dramático, muy importante, ¿no? De alguna manera, se trata también de que la propuesta pretende evitar que haya planes de numeración que son inadecuados y que a medio o largo plazo van a ser negativos tanto para el ISP como para sus clientes. Por otro lado, el procedimiento actual que se está utilizando, yo hablando con el staff de LACNIC, me comentan que de alguna manera se está siguiendo un poco en parte lo que yo estoy proponiendo, pero sin que esté perfectamente descrito la operativa en la política actual, en el punto 4524 de la política actual. Bien. ¿Qué es entonces lo que estoy proponiendo? Para empezar, lo que propongo es eliminar ese punto 4524 de la política actual, es decir, ya no se trata de pedir que se retorne esa distribución inicial y que se obtenga otra y que haya un periodo de seis meses para esa renumeración, sino que yo lo que propongo es que se permita rectificar el tamaño que inicialmente se asignó. Y el texto concreto que estoy proponiendo es este. Si una organización durante el despliegue de ITV6 aprecia que hay discrepancias en la actualidad respecto de cuando realizó la petición de distribución inicial, lo que he explicado antes, por ejemplo, no se estudió el plan de numeración o ni siquiera se hizo, se tomó el prefijo por defecto del LACNIC sin pensarlo más, etcétera, etcétera, podrá justificar un nuevo plan de direccionamiento al LACNIC sin necesidad de esperar a cumplir los requisitos de la asignación subsiguiente. Es decir, yo esto no lo considero una asignación subsiguiente y por eso lo muevo de la sección 2, mejor dicho, de la sección 452 a la sección 451, porque lo considero una rectificación de algo que en realidad se hizo mal. Lógicamente habrá que demostrar en el prefijo que se esté solicitando ahora que efectivamente se cumple en el resto de las condiciones, ahí no hay ninguna discriminación a este usuario o a este ISP que va a cambiar su plan de direccionamiento y se tendrá que ajustar, por tanto, lo que se esté pidiendo ahora a la necesidad que demuestre o que justifique para su red. Y esta es la parte que de algún modo se está utilizando ahora mismo, pero que no consta en la política y que consiste en lo siguiente. Para hacer esto más fácil para ambas partes, tanto para LACNIC como para el ISP y evitar esa renumeración que decíamos, dado que cuando LACNIC, al igual que hace en el resto de los registros, entrega un prefijo, da igual que sea ITV4 o ITV6, a un miembro, reserva un espacio a continuación para que ese prefijo pueda crecer, en la mayoría de los casos va a haber espacio adyacente para ampliar el tamaño de ese prefijo. Entonces, lo que yo estoy sugiriendo es que eso se especifique en la política y no sea, digamos, una decisión de la operativa de LACNIC, sino que lo estemos especificando tal cual. Y, por tanto, lo que hacemos es que si hay espacio adyacente, se entrega adyacente, con lo cual no es necesaria esa renumeración que estamos intentando realizar. O si no hay espacio adyacente, el solicitante sea informado por LACNIC y pueda optar por una de las dos opciones. Primero, optar a recibir un nuevo prefijo con el tamaño solicitado y en un plazo de seis meses renumerar su red. Es decir, sería como mantener la idea de la política que tenía hasta ahora, o bien... Disculpa, Jordi, disculpa, se salió la pantalla que estabas compartiendo. ¿Te animás a volver a compartirla? Disculpa la interrupción, porque capaz que lo estás mostrando ahí. Y... Gracias. Mamá, gracias. Yanina, ¿se cortó? Sí, no, no, te escuchamos bien. Lo único que no se está compartiendo tu pantalla que estabas mostrando en la presentación. Si te animas a volver a compartirla. Yo lo estoy haciendo, pero no sé si se ve. ¿Se ve o no se ve? Sí, ahí se ve, perfecto. Adelante. ¿Dónde os quedasteis entonces? ¿Aquí o en la anterior? No, aquí hasta acá vimos. Vale, a ver. Entonces, lo que decía es que la operativa que está haciendo LACNIC, básicamente la mantengo en el caso de que no haya espacio subyacente, perdón, adyacente. Con lo cual, en ese caso, el usuario es informado y puede optar por recibir un nuevo prefijo y renumerar su red si quiere tener todo el espacio contigo o bien optar a recibir un prefijo que complemente el espacio que ya tenía. Y para evitar abusos, obviamente este procedimiento solo se puede utilizar una vez. Es decir, lo que no tiene sentido es que si tú te equivocas, te equivoques 30 veces, ni dos ni tres, simplemente una vez. Digamos, es un poco evitar el abuso, ¿no? Básicamente. Y, bueno, pues, argumentos. Yo no veo ningún argumento en contra. Me gustaría que si alguien descubre que hay alguno que lo comente y a favor, creo que es considerar las necesidades de direccionamiento una vez que ya se va a hacer un despliegue a gran escala, evitar el trabajo innecesario. Pero, evidentemente, esto solo se puede evitar si hay espacio adyacente, que creo que será en la mayoría de los casos, o la gran mayoría incluso, evitar restricciones en entrega de prefijos a clientes. Es decir, que no por haber hecho una mala petición inicial estén pagando las consecuencias los clientes con menor espacio de direccionamiento. Y, en la medida de lo posible, si hay espacio adyacente, también evitamos el anuncio de múltiples prefijos. Y creo que esto era todo. Yo creo que esto no tiene un problema de implementación que no pueda ser inmediato. Y juraría que, efectivamente, ya no hay más. No sé si se entendió. ¿Dudas? Muchas gracias, Jordi. Adelante. Si alguien tiene alguna consulta, de algo que no quedó claro, que quiera consultar a Jordi, este es el momento. Pueden simplemente tomar la palabra. Gracias. Parece que no hay dudas. ¿Alguien tiene alguna consulta adicional? Capaz. Capaz. Janina, quizás por tu parte, si quieres comentarlo, recuerda que cuando presenté la propuesta tú me decías que hasta qué punto se debería de considerar una asignación subsiguiente en lugar de una rectificación de la inicial. No sé si con lo que he explicado te ha aclarado un poco más este punto o sigues pensando que esto no es así o depende del foro de políticas o cómo ves el tema. O incluso, no solamente la pregunta para ti, sino para los moderadores del foro. Gracias, Jordi. Presento, para los que no conocen, están también presentes los moderadores del foro, Alex Ojeda y Juan Peirano, que también adelante, si ellos quieren hacer algún comentario con respecto a todo esto. Sí, lo que estábamos discutiendo para compartir un poco con el resto, con Jordi, era si esto se considera como una asignación inicial o no, en el sentido que podría, o sea, que puede pasar el caso en que la organización no haya utilizado nunca estos recursos, entonces simplemente los devuelve, entonces sería como inicial o podría ser el caso de que se daba lo de la renumeración y eso, que en ese caso capaz que no sería tan inicial, que es como dice Jordi, el tema de la rectificación. Pero bueno, entonces ahí estaba como un poco en discusión si ponerlo en la sección de inicial, inicial o no, para traer un poco el tema al resto. No cambiaría el, ni cambiaría el objetivo, ni cambiaría el texto, o si cambia algo en el texto sería puramente de redacción, ¿no? Pero desde luego el fondo de la cuestión creo que no cambia y creo que es más lógico entenderlo como una rectificación, ¿no? Que precisamente por eso lo puse así tan claro en el título, pero bueno, puede haber otras opiniones, evidentemente. Yanina, a Juan me habla acá, ¿cómo están? Sí, seguimos. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Disculpen, yo solamente quería hacer un comentario por fuera de lo que es el texto de la propuesta. La propuesta, antes que nada, muchas gracias Jordi por tomarte el tiempo de hacer esta presentación, fue muy clara y creo que no hay dudas, pero hay algunas personas que comentaron en el chat que la propuesta les parecía bien, que estaba ok, y me gustaría invitarlos a todos los que están participando y a los que no, y probablemente escuchen esto después, que hagan esos comentarios en la lista y que ayuden a Jordi y que nos ayuden a nosotros como moderadores a tener una idea de cuál es el nivel de consenso que tiene esta propuesta, para luego cuando sea presentada en el evento podamos tomar una decisión lo más sólida posible. Era eso, nada más. Muchas gracias. Además entiendo que esta sesión es meramente informativa, pero de cara al foro no tiene validez, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que esos comentarios se vuelquen a la lista. Tanto si es simplemente decir estoy de acuerdo o no me parece bien, ¿no? Pero creo que es importante. Sí, exactamente. Necesitamos un poco ese feedback y creo que Jordi lo necesita también. Digo, en el caso que alguien quiera hacer un comentario a nivel de reacción o de fondo de la propuesta y a nosotros para saber cómo viene el consenso respecto a la propuesta. Así que reiteramos la invitación. Muchas gracias. Juan, Jordi. Bueno, Alex, por acá. Al igual como decía, decían, bueno, invitarlos también a participar en cuanto a todo lo que es el proceso, el desarrollo de las propuestas y también en las páginas que se mandan normalmente que Yanina está enviando a las listas, recordarles que hay un área ahí en la cual se pueden emitir comentarios y también se puede hacer una pequeña votación en la cual que están a favor, neutral o si están en contra. ¿Cuál es la opinión acerca de esta política? Son herramientas que tanto a quienes desarrollan las propuestas son muy útiles en cuanto a feedback. Entonces, y a nosotros nos sirven también para el día del evento, al llevar esto a consenso, poder tener ojalá la mayor cantidad de posiciones y argumentos sobre cada una de las propuestas. Así que los invitamos también, no solamente a participar a través de la lista de distribución de correo, sino que también a través de la página del detalle de la propuesta está toda la información y hay harta data que podemos ir utilizando entre todos. Acabo de publicar en el chat el enlace a esta propuesta donde efectivamente se puede dar opinión, etc. Buenísimo, Jordi, así la gente puede comentar. Y bueno, entonces, como decía también Jordi, es importante que si tanto una opinión a favor o en contra aporta en la lista, mismo como decía Alex, para los moderadores, para ellos medir si esta propuesta está llegando a consenso o no, es muy importante sus comentarios en la lista. Así que, bueno, los invitamos a agregar estos comentarios a la lista, así queda registro y se puede seguir esto adelante. Bueno, si no hay más comentarios con respecto a esta propuesta, está todo claro. Los invito de vuelta a seguirlo por la lista y bueno, ahora le voy a dar entonces la palabra a la siguiente propuesta, la 2017-2. No sé si yo voy a poner la propuesta en sí ahí en la pantalla, pero si también, Daniel, querés compartir alguna presentación, podés hacerlo. Bueno, le doy la palabra a Daniel. Adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, perfecto. Bueno, hola, buen día a todos y gracias por participar de este evento. Nuestra propuesta es una propuesta que quizá puede resultar al inicio difícil de evaluar, dado que el ADNIC no tiene tantas transferencias. Las transferencias han iniciado hace menos de un año y no sé cuántas se han registrado, pero no hay data ni experiencia como para decir qué es lo que está pasando en el mercado del ADNIC con las transferencias de IPv4, la demanda de IPv4 y el efecto que tiene eso en el crecimiento del IPv6. Entonces nos basamos en las experiencias que tienen los registros, los RIR, con una política de transferencias abiertas y vemos la data que generan ellos y cómo impacta el mercado, si se puede decir, de transferencias de IPv4 en el crecimiento de las redes y en el crecimiento del IPv6, que es lo que concierne quizá a la gente de los registros. Entonces nosotros hicimos nuestra propuesta basada un poco en una serie de estudios y de análisis que se hicieron en DRIVE y LATNIC, donde se ve que un segundo. Tenía una presentación, pero no la logro subir y no está completa. Voy a tratar de compartirla si quieren. A ver cómo la puedo subir acá. ¿Cómo puedo subir esta? Bueno, sigo adelante. Puedes hacer clic donde dice compartir y dice archivo y ahí podés compartir el archivo de presentación. Ahí está. Sí, sí, sí. ¿La ven? Yo no veo nada. Bueno, sigamos adelante. No, no la estamos viendo. Entonces, nosotros, como repito, nos basamos un poco en el comportamiento que tienen los otros registros y vemos lo que es lo que está pasando entre el IPv4, el volumen de transferencias y el impacto que tiene en IPv6 y en el abuso de las transferencias y en la especulación. Entonces, sabemos que el 63% de los espacios transferidos son legacy, son bloques de legacy. Y sabemos que los bloques de legacy representan menos de un 3% del total de los bloques transferidos representan un 3% del total de la existencia de los bloques legacy. O sea que lo que más se está transfiriendo en RIPE y Latinx son bloques legacy que están volviendo a ser utilizados y que de otra manera no se estaban usando. El segundo punto, que es que el 94% de los... La mayoría de los, casi el 90% de los bloques transferidos se ha dado, han estado enrutados y se han puesto en actividad. O sea que el tema pasa porque no se ve que haya una especulación en la compra y venta de bloques en los registros de ARIN y RIPE, donde hay operadores que compran bloques para especular con el valor de tal. Lo que se ve es que los operadores que compran bloques IPv4 los ponen en uso. Ponen en uso sus bloques y no están, no especulan con el valor de tal. O sea, cuando compran un bloque, generalmente es para, en la mayoría de los casos, casi un 90% o más, es para darle una utilización real en la red al bloque, no para especular. Otro de los datos que sacamos es que la utilización de bloque IPv6 en los operadores que compran bloques IPv4 sigue creciendo también. O sea que porque un operador hace una adquisición de un bloque IPv4, de acuerdo a las estadísticas que estamos viendo, no quita que ese operador siga creciendo con el deployment, con el uso del IPv6. Basado en eso, nosotros hicimos una propuesta que es, de acuerdo a las políticas de RIPE y otros registros, registros que quizá ellos también cambien su política de reciprocidad, RIPE no exige reciprocidad en los bloques. O sea que RIPE estaría dispuesto a transferir un bloque a otro registro sin exigir que el otro registro tenga la misma política. O sea que RIPE puede transferir un bloque a LATNIC sin exigir que LATNIC transfiera bloques a RIPE. Basado en eso, hicimos una propuesta de un sentido único, digamos, de los registros que quieren adherir a esta propuesta nuestra. RIPE definitivamente ya tiene la política establecida. Hicimos una propuesta de transferencias hacia la región de LATNIC, que no va a quitarle recursos a LATNIC, sino que va a traer recursos a LATNIC. Y esto es basado en nuestra experiencia por la demanda de IPB4 que hay en la región de LATNIC. La región de LATNIC, muchos operadores no saben que pueden comprar IPB4. Los grandes operadores, como digamos, sin hacer nombres, pero vamos a nombrar a uno, digamos un telefónica o un operador internacional, obviamente no tienen este problema porque ellos tienen bloques en otros registros, los pueden cambiar la geolocalización, los tienen en el área de LATNIC y no necesitan hacer una transferencia dentro de LATNIC. Ellos son operadores internacionales, pero los que están más penalizados son los operadores locales de media envergadura, que tienen que comprar registros en LATNIC, no tienen un punto de presencia en otros registros y no tienen otra salida que o comprar o no comprar nada. Nosotros tenemos mucha demanda de bloques y en el sentido que hay muchos operadores que nos llaman a nosotros y preguntándonos si sabemos que hay alguien que venda bloques o que están en necesidad de adquirir bloques IPB4 en la región de LATNIC. La respuesta es que no, que no hay, que no hay nadie, o los devuelven al LATNIC o no los usan o se los tienen especulando. Entonces esta propuesta ayudaría un poco a poder proveer a estos operadores desde el punto de vista de IPB4, recursos IPB4, para que puedan seguir operando y no creemos que eso influya negativamente en el mercado, en la implementación del IPB6. No es mucho más que eso, básicamente es una propuesta unidireccional para poder traer recursos al LATNIC. Sabemos que la mayoría de los recursos que se venden son legacy. Sabemos que la mayoría de los operadores que compra recursos no especula con ellos. Sabemos que el precio de los IPB4 va a caer en un momento porque el IPB6 va a tomar posición predominante. Entonces no es que estamos creando un mercado nosotros para poder especular. Sabemos que es algo que varía, que más el IPB6 tiene más fuerza, el IPB4 pierde valor. Pero también sabemos que hay operadores que en este momento en LATNIC, que son dueños de bloques, y a veces les preguntamos si están dispuestos a transferirlos a otro operador, están especulando con los precios porque como no hay tantos bloques en LATNIC, dicen, bueno, yo quisiera venderlo a tanto o a tanto. Mientras el mercado, si se puede llamar el precio del mercado del IPB4 a nivel de otros registros, tienen unos valores razonables y estables, y tienen la tendencia a ser estables, quizás sube y baja, pero todos saben que va a caer en precio por el valor, va a perder el valor del IPB4 en un momento. Entonces, esta propuesta es una propuesta para atraer recursos a LATNIC, pensamos que no afecta el pool de recursos de LATNIC, pensamos que no afecta el crecimiento y el esfuerzo que está haciendo LATNIC para implementar el IPB6, pensamos que puede favorecer a muchos operadores a crecer sus redes, y por ende, ellos mismos van a necesitar más IPB6 que van a seguir operando. ¿Algún comentario? Daniel, una consulta. Alex, sujea por acá. Alex, tómate, va. Muy bien, gracias. Oye, una consulta. Ustedes, me imagino que han estado analizando el mercado como parte del negocio propio de ustedes, ¿tendrán alguna visión o expectativas de acá a corto plazo? ¿Cómo es que este tipo de políticas se estaría presentando, implementando y haciéndose realidad en otros REIRs a nivel internacional? A nivel internacional, REIRs tiene una política y ellos entienden que los registros y la realidad geográfica son dos cosas diferentes, entonces REIRs no tiene una política estricta en el sentido de que exige reciprocidad o que exige que un bloque sea utilizado en su totalidad en REIRs. Por ejemplo, un operador de otro registro con punto de presencia en REIRs, un servidor en Holanda sería un punto de presencia, puede, de acuerdo a las políticas de transferencia de REIRs, comprar un bloque REIRs, tener un elemento en la región de REIRs, digamos una IP, y utilizar el resto del bloque en otros registros. REIRs no lo penaliza. ¿Qué quiere decir? Que sería una opción, se puede decir, sería una opción para un operador, digamos, en un país del área del ACNIC, que quiere comprar un bloque, un barra 16, que no hay, entonces, yo le puedo sugerir, se pueden registrar en REIRs, tener un punto de presencia en Europa y utilizar el bloque aquí. Se puede hacer, digamos, y no rompería ninguna regla y estaría siempre dentro de las normas de transferencia, pero es algo bastante incómodo para un operador en LATNIC, tener que hacer todo ese ejercicio, y sentirse que está en falta con su propio registro también. Porque se sienten, y te digo, Alex, es algo que lo hemos hablado con operadores, lo hemos propuesto con operadores PTTs incumbentes de ciertos países, los mayores operadores de ciertas regiones, dentro del ACNIC, y claro, no quieren llegar a un punto de quizá crear un conflicto, no con RIP, pero con LATNIC, que diga, estás utilizando bloques de otro registro y esto y lo otro. Entonces, pensamos que lo más claro y transparente, y para que el operador pueda sentirse cómodo dentro de su registro, y registrar su bloque, y estar, digamos, amparado en el juiz de LATNIC, y tener todo en regla y sentirse como está dentro de su registro, que en vez de hacer un ejercicio, de hacerlo registrarse en AI, en RIP, tener un servidor, tener un punto de presencia, tener un elemento de la red encendido, y tener el resto del bloque en otro registro, sería mucho más fácil, conveniente y más transparente, cambiar la política, o sea, proponer una política de bloques entrantes, donde un operador, en vez de hacer todo eso, simplemente compra el bloque y lo registra en LATNIC y debidamente aparece. Y nos pasó, nos pasó dos o tres veces que le hemos propuesto esto a algunos operadores, y el punto, en un momento, dicen, bueno, pero no sabemos, no estamos seguros, si después no se puede transferir de RIP a LATNIC, no hay comodidad, y tenemos el punto de, tenemos la opinión y la preocupación de estos operadores. No sé si contesto, te estoy contestando la pregunta, Alex, en su totalidad. Sí, Daniel, mira, básicamente más que contestar mis preguntas, creo que trato de representar lo que pasa por la cabeza de muchas personas de nuestra región, de Latinoamérica y el Caribe, en la cual hay muchas dudas al respecto de este tipo de propuestas de política, ya que creo que de alguna manera todos tratamos de proteger nuestros recursos de Internet y tratarlo, ojalá, de solamente mantenerlos en nuestra región. Creo que, como decía yo un par de frases atrás, hay mucho miedo con este tema de política y quiero que también tú trates de explicar, de fomentar, de aclarar o desmentir inclusive quizás algunos mitos que existen y miedos. ¿Por qué? Porque tú como proponente de esta propuesta de política va a generar mucha discusión y sería bueno de que tengamos una discusión ardua, ojalá, antes de llegar a mayo en Brasil. Seguro que te lo agradezco. Si no existe esta discusión, te vas a encontrar con una negativa y quizás has tenido varias oportunidades tú para ir aclarando ideas, derribando mitos, que debieses aprovechar estas instancias y durante los días, el día a día, en la lista de discusión para fortalecer lo mismo Jordi. Por lo mismo lo invitábamos de que traten de generar movimiento en las listas de correo, porque es la única forma de que contesten y argumenten sus propuestas y no se encuentren con sorpresas al momento del debate en el foro público, en el evento. Sí. Ahora hay algo, Alex, que yo me gustaría decir. Nosotros hablamos con muchísimos operadores en la... Con cámaras de comercio, con organizaciones que agrupan varios ISPs, pequeños ISPs, hay ISPs medianos, incumbentes, operadores que tienen punto de presencia en casi toda la región, compañía de televisión con pisada en los mayores países de Latinoamérica y el Caribe, o sea, grandes operadores. ¿Qué vemos? Estos operadores tienen... Primero, obviamente hay una demanda de IPv4. Seguramente. Lo que hacen con IPv6 nosotros no sabemos porque no es nuestra tarea saber lo que hacen con IPv6. Tienen una demanda de IPv4. Segundo, lo que todos nos dicen es que hay una necesidad grande, importante, de que haya transferencias en el área de... Las transferencias ya sabemos que ahora existen, pero lo que no hay es recursos. O sea, ¿de qué vale haber transferencias si no hay recursos? Aprobamos una política de transferencias el año pasado, se han hecho algunas, nosotros hicimos dos, creo, o sea, me parece que hay algunas registradas, sea de otras que hicieron un operador de Argentina, he hablado con ellos, saber cómo les fue, la opinión que tienen. O sea, hay una que otra transferencia, hay un poco de movimiento. Pero lo que no hay, lo que todos dicen es que no hay, realmente no hay recursos. O sea, si un operador necesita un bloque de IPv4, hoy, de cierta envergadura, es muy difícil que lo consiga. Segundo, los registros de RIPE y ARIN, el crecimiento continúa, los operadores crecen sus redes, el hecho de que haya transferencias libres no hace que haya habido un debacle o alguna situación calamitosa donde dice, tenemos que prohibir las transferencias porque no son productivas para la función de los registros. O van a, el tema de las transferencias está retardando la implementación del IPv6, por eso nos está jugando en contra y no es el espíritu, el espíritu es que el IPv6 tome posición predominante en el Internet y el IPv4 se minimice. Pero sabemos que ese arco de transición va a ser un arco de mucho tiempo y no podemos negar la realidad de que va a haber necesidad de IPv4 por mucho tiempo. Quizá en menor medida, quizá va a variar el valor del IPv4, pero la transición no va a ser abrupta de un día para el otro. Y no reconocer ese punto donde el poder proveer IPv4 va a beneficiar a muchos operadores. Nadie va a crecer una red en IPv6 hoy. Nadie va a poner un ISP y va a decir, yo voy a ser un operador IPv6 y va a tener un plan económico para recuperar su capital de inversión. Muchos van a hacer un plan de inversión basado en IPv4, vamos a hacer un desarrollo de red en otra región, vamos a expandir nuestra red acá, vamos a dar más servicios, hay más gente con smartphone, vamos a darle más aplicaciones y gradualmente cada uno en su conciencia va a hacer su transición a IPv6. Pero no se ha visto nadie que haya salido con un operador a operar en IPv6 y olvidarse del IPv4. Y basado en esas cosas tenemos que reconocer que hay una necesidad de IPv4 para poder ayudar a crecer a los operadores. Más en una región como Latinoamérica que necesita tanto crecimiento, que hay tantos operadores con ganas de crecer y tanta oportunidad de mercado. Esos operadores van a ser operadores que van a correr sus redes en IPv6 en el futuro, pero en el presente necesitan un poco y un poco. Entonces, basado en todas esas cosas, creemos que inclusive es algo sano poder traer al ADNIC recursos IPv4 de otra región y poder ayudar a los operadores de la región a que crezcan, a que hagan su desarrollo de redes y crezcan su base de clientes en base a IPv4 y van a crecer por naturaleza, van a crecer su IPv6. Porque estadísticamente eso está probado en los registros de ARIN y RICE, que los operadores que crecen en red y que crecen en IPv4 crecen en IPv6. Ahora, si hay resistencia de parte de gente en la región del ADNIC porque piensa que le vamos a... que esta política va a quitarle recursos, no va a quitar recursos, al contrario, va a aportar recursos. Si hay operadores que dicen, no, yo estoy en contra de esta política, pero después tienen... porque tienen un bloque grande que quieren vender y si la política no existe, el precio va a ser mejor. Eso yo no lo puedo controlar. Pero sé que... Como lógica, esta política aporta y no quita nada al ADNIC. En ningún momento pide que salga un bloque del ADNIC hacia otro registro. Lo único que decimos es, si hay bloques disponibles en otro registro, y un operador internacional se puede beneficiar, porque un operador que no tiene presencia internacional no se puede beneficiar de esto. Y la respuesta lógica es hacer una política coherente donde el ADNIC esté al tanto de lo que está pasando y poder traer esos registros, esos recursos. Porque, repito, para un operador, una empresa de cable, alquilarse un servidor en Europa y poner un... registrarse en Raipe cuesta 2.000 euros. Le dan un barra 22 y lo único que tiene que hacer es poner un servidor, ya tiene punto de presencia y puede cambiar la geolocalización del bloque y operar en ADNIC. Se puede hacer. Pero no es lo que queremos, es lo que ADNIC quiere, que la gente opere así, o queremos una política transparente donde podemos traer un bloque, registrarlo en ADNIC y operarlo debidamente. Quizá haya muchas respuestas que generar, quizá haya muchas preguntas, quizá se ponga... Pero no creo que esto sea... Yo creo que la política de transferencia que pasamos el año pasado es mucho más importante que esto. Esto es solamente poder aportar un bloque, digamos, de otro registro hacia la región y poder administrarlo debidamente, donde un operador se sienta conforme y cómodo de la inversión que está haciendo y de alguna manera amparado por su registro. A nosotros nos pasó... Voy a compartir una experiencia. Nos pasó hace muy poco con un operador grande, muy grande, de presencia nacional, no internacional, en un país de Latinoamérica, que estuvimos a punto de que compren un bloque en Rite. Y en un momento pusieron justamente en duda esto, y se quedaron sin bloque, han decidido de no comprarlo y esperar, y no van a crecer en este momento, porque no tienen de dónde sacar el bloque. Están buscando bloquecitos chiquitos y etc. El punto fue que en una reunión que tuvieron interna, no se sentían cómodos con la figura de estar operando. Desde el área del ADNIC, con un punto de presencia en Rite, y con un bloque de Rite geolocalizado en ADNIC, sentían que no era lo correcto. Entonces, no se hizo la operación. Entonces, yo digo, si ese operador hubiese tenido la posibilidad de sustituir de esta propuesta, si pasa alguna vez a hacer política, podría perfectamente traer su bloque hacia el ADNIC, registrarlo en el juicio del ADNIC, y dejarlo en la región, sin que tenga la duda de que está haciendo algo mal o traicionando sus políticas. Una cosa que notamos es que todos los operadores tienen mucho respeto por el registro. Entonces, nadie quiere hacer nada que contradiga o vaya en contra de su propio registro en la región. Entonces, siempre se hacen las consultas pertinentes y siempre se piden opiniones. Hola, Daniel. Disculpa que te interrumpa, porque no queremos demorar mucho la gente y queremos también dar lugar a que puedan hacerte consultas un poco. Primero, hay varias consultas. Primero, le voy a dar la palabra a Carlos, que quiere hacer una aclaración, y después también está Ricardo con la mano levantada, Jordi. Así que, vamos primero a Carlos, y después creo que estaba Ricardo. Así que, adelante, Carlos. Gracias, Yanina. ¿Me escuchan? Sí. Bien. Yo quería hacer, en realidad fui acumulando aclaraciones, ahora tengo tres, arranqué con una, ahora tengo tres. Cuatro, perdón. Bueno, que son las siguientes. Quería hacer un repaso un poco más completo del estado de las políticas de transferencia entre los demás RIRs, pero me parece relevante, porque si bien el sistema de registros es regional, no puede desconocer su entorno global. Al día de hoy, los tres registros grandes, o sea, Apenic, RIPER y ARIN, tienen entre sí políticas compatibles de transferencias, y es posible realizar transferencias en cualquiera de las direcciones de ese triángulo, Torbenic, RIPER y ARIN. De hecho, esas transferencias están ocurriendo, no en volúmenes enormes, pero están ocurriendo. De hecho, el mayor tráfico aparenta ser entre RIPER y ARIN, pero también hay flujo en los otros lados de ese triángulo. De hecho, ya han habido algunos casos de bloques que fueron transferidos, cumpliendo con los plazos que especifican la política, pero que han sido transferidos de ARIN a RIPER a Apenic, de acuerdo a la evolución de determinados operadores. Esto deja básicamente a FRINIC y LACNIC como los registros que no tienen al día de hoy una política de transferencias en extra región, ni entrante ni saliente. A FRINIC está discutiendo una política también que va a ser presentada en el próximo evento de ellos. Quería hacer unos comentarios sobre un tema que es bastante delicado, que es el siguiente, sobre el tema de la compra y venta de bloques. El sistema de registros, y en particular LACNIC, siempre hemos hecho un espacis muy fuerte en que nosotros no reconocemos las direcciones IP como un bien pasible de propiedad. Lo que nosotros tenemos, o lo que abogamos, es porque la dirección IP es un recurso compartido de internet, un recurso finito, en el cual lo que hay es una titularidad que puede cambiar con el tiempo. Con esto no estoy desconociendo la realidad. Yo sé que existen transferencias de dinero y asociadas a esos cambios de titularidad. Pero lo que quiero dejar bien claro es que LACNIC no es ni sería parte de ninguna negociación ni ninguna compra-venta. No es una de las partes involucradas en esa negociación. Y yo le pediría por favor a todas las personas que quieran trabajar en este espacio que no incluyan esa terminología en su propuesta de política. Obviamente la podemos usar informalmente en un entorno como este, pero no la incluiría en el texto de ninguna política. El rol fundamental nuestro es mantener el registro actualizado. y en función de eso es lo que más nos motiva a nosotros a pensar en este espacio. Yo quería aclarar incluso, mencionar algunos casos que no involucran transacciones monetarias ni compra y venta, entre los cuales de alguna manera se aplican a escenarios como este, que es por ejemplo el uso de recursos de Orange, de Francia, en algunas regiones del Caribe. Eso está ocurriendo al día de hoy. ¿Qué quiero marcar con eso? Es que esto va más allá de la compra y venta, o de la posible compra-venta de las transacciones económicas. Creo que va a la alineación del registro con el uso de los recursos, básicamente. Bueno, y esas básicamente eran mis aclaraciones. Me pongo en mute. Gracias, Carlos. Bueno, le voy a dar la palabra a Ricardo y después también a Jorge Villa, que está esperando. Así que primero le doy a Ricardo, que está con la manito levantada. Adelante, Ricardo. Hola, Janina. Gracias a todos. La verdad que son dos comentarios. Ya me adelanto en decir que estoy en contra de la propuesta. Incluso el comentario que yo envié a la lista decía esto. Pero me preocupan dos puntos. El primero es que en la explanación de Daniel se comentó, él ha comentado que su empresa ha recibido llamadas de personas de otras regiones interesadas en transferir direcciones hacia la CNIC. Me preocupa que la propuesta esté de alguna forma envasada en necesidad de las personas que quieren ceder los IPs y no necesariamente las personas que necesitan de las IPs. Y ahí se ve una connotación muy buena de ese sistema que termina favoreciendo a las personas que quieren de alguna forma tener interés, tener ahí alguna, recibir algo por las transferencias. Eso me preocupa mucho. El segundo punto es que se habla mucho de que las empresas no crecen porque no tienen las IPs. Y el escenario que nosotros vemos, que no es bien así. O sea, estamos en un escenario de agotamiento en el IPv4 desde junio de 2014. Y hemos visto muchas empresas creciendo. En especial en Brasil hay empresas grandes que siguen creciendo en volumen de tráfico, en cantidad de clientes, en servicios. Sí, con impacto del IPv4, con algún costo adicional, pero no pararon de crecer. Entonces, estos argumentos ni siempre son así totalmente correctos. Son estos dos comentarios míos. Gracias. Bien, muchas gracias Ricardo. Le voy a dar la palabra a Jorge Villa, después a Jordi y después de vuelta a Daniel. Así que adelante, Jorge. Sí, hola, buenos días. ¿Me escuchas por ahí? Sí, perfecto, Jorge, te escuchamos. Ah, buenísimo. Nada, buenos días a todos, buenas tardes. Y, ok, esta propuesta de Daniel, a quien también me aprovecho para saludar, es una propuesta que, o sea, me parece interesante o importante por la parte de la precisión de, o sea, la precisión de la información en el registro. O sea, de realmente dónde están las direcciones, que es una de las cosas que, digamos, que son importantes por distintos factores o distintos aspectos que hemos conversado. Pero lo que me parece es que, como decía Ricardo, o sea, este tipo de política de transferencia, pues va a beneficiar a un grupo de instituciones o a un grupo de empresas, que son las que están demandando este tipo de transacción. Por ejemplo, actualmente en la región estamos ya en la fase final del agotamiento y eso genera un grupo de restricciones. Por tanto, las empresas que ya no pudieran solicitar registros utilizando las políticas ya definidas en la región, pues serían las que estarían beneficiándose a partir de esto. Y sí, es verdad que los recursos estarían viajando hacia la región, pero estarían viajando hacia la región para favorecer a un grupo de instituciones y no para que sean redistribuidos para la región como tal en su conjunto. O sea, solo quería hacer estos comentarios. Bien, muchas gracias, Jorge. Le doy entonces la palabra a Jordi y después nuevamente a Daniel. Adelante, Jordi. Yo tengo un comentario que hacer, aparte de la información que ha comentado Daniel. ¿Se me escucha, verdad? ¿Hola? Sí, sí, perfecto. Sí, vale, perfecto. Vale, la cuestión es la siguiente. Yo no creo que de verdad sea cierto que cuando se pueden comprar recursos IPv4, ayuda al crecimiento de IPv6. De hecho, yo tengo clientes que me están diciendo constantemente que si pudieran comprar direcciones IPv4, no desplegarían IPv6 ahora. Esperarían todavía un poco más. ¿Qué quiero decir con ello? Que tal como está redactada la propuesta, me parece un poco peligroso, porque no respetaría lo que realmente creo que es importante para toda la región, que es el crecimiento del despliegue de IPv6 y no el sostenimiento artificial de IPv4. Entonces, a mí me gustaría, para que yo pudiera considerar la propuesta, me gustaría que contemplara algún punto como que cuando se permitieran esas transacciones, implicaran obligatoriamente algún tipo de demostración de un despliegue simultáneo de IPv6. Porque si no, de otro modo, creo que es negativo más que positivo para la región. Sí. Bien, gracias Jordi. Entonces, bueno, le doy la palabra nuevamente a Daniel. Adelante, Daniel. En este orden. Jordi, no sé si se ve en la pantalla un cuadro de análisis de crecimiento de IPv4, implementación de IPv6 en el área de DADMIC. Sí, sí lo veo, pero yo me baso no en el cuadro, sino en hechos reales de lo que yo veo clientes. Me parece que lo que estás proponiendo, me parece importante, me parece que va de acuerdo. Me parece que si alguien compra, voy a usar el término compra porque, digamos, si alguien adquiere un bloque de IPv4, me parece bien orientado que tenga un plan comprensivo para crecer su IPv6. Realmente no le veo nada, creo que es un buen punto, un buen comentario. Creo que ayudaría más si alguien, no solo por mi propuesta, que puede ser algo en general, si alguien adquiere bloques IPv4, que muestre cómo va a ser su crecimiento en IPv6. Quizás ustedes lo pueden ayudar, quizás dicen, mira, compramos IPv4, no sabíamos cómo avanzar con IPv6. Creo que tiene lógica lo que estás proponiendo. No es algo que vamos a poder proponer nosotros, pero es algo que puede venir de ustedes. Bueno, podemos incluirlo o buscar una mecánica donde si alguien crece en IPv4, tiene que tener, consecuentemente, demostrar interés en crecer IPv6. Yo creo que, porque inevitablemente vamos hacia ahí, o sea, que sería ridículo no negarlo también, ¿no? Que van a tener IPv4 y no IPv6. Yo creo que es un comentario positivo y que merece ser considerado el tuyo. Lo veo totalmente lógico. Ahora, respecto al comentario de Ricardo, no es que recibimos llamados de gente que tiene bloques en Rite y dice, hagan la política, si yo lo puedo vender en Dabning. Para nada. O sea, quien tiene mercado, si lo vamos a llamar mercado, porque vamos a tener que aceptar que lo que era un bien común, el IPv4, se transformó de alguna manera en un commodity. Nos guste o no nos guste, y por eso estamos abocando la implementación del IPv6, porque va a eliminar esto. Pero no hay necesidad para alguien que tenga un bloque en Rite o Arim tener que abrir un mercado y cambiar una política para venderlo. Hay suficiente interés y demanda en esas regiones para poder transferir los bloques. Nadie está buscando abrir un mercado porque está saturado. Al contrario, estamos viendo que hay una posibilidad, respetando la política de cada registro, que hay una posibilidad de poder transferir en una sola dirección, y por eso la propuesta. ¿Que se benefician los que compran? Obviamente sí. El operador que adquiere un bloque es el que se beneficia. Eso no lo podemos negar. Pero no es que estamos haciendo esta propuesta para favorecer a operadores de la región de Rite o Arim a que vendan sus bloques en el mercado de landings. Para nada, porque son realidades diferentes, son regiones diferentes, y hay suficiente demanda en estas regiones como para que si alguien quiere vender, lo venda su bloque en esta región. No, 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 realmente no es algo que jamás hemos ni considerado, ni si se entendió, así se entendió mal, Ricardo. No, 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 no fue en ningún momento parte de mi discurso eso. Gracias, Daniel. No sé si Ricardo, creo claro, o si alguien más quiere agregar algo, o alguna consulta adicional que haya quedado duda. Yo creo que estamos dispuestos a elaborar esto un poco más acorde, que se podría inclusive considerar los comentarios de Jordi de alguna manera, pero la intención no es que estamos tratando de generar un mercado para beneficiarnos, como brokers, ni nada de eso. O sea, no, 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 no es algo que, algo real eso. No hay una necesidad para un broker de ir a abrir un mercado para vender algo que el otro no puede. No, no, hay tantos movimientos y tantas transferencias en Raip y Landings que a nadie se le ocurriría ir a cambiar una política en otro registro para poder vender un bloque. La necesidad nació al revés, nace de operadores que están buscando bloques y nuestra respuesta es esta, esta es la respuesta a un operador que nos llama, que si yo estoy en Landings quisiera comprar tanta cantidad de bloques y la única respuesta nuestra es, bueno, vamos a tratar de crear una política que favorezca la entrada de bloques hacia Landings. Pero no es que estamos buscando abrir un mercado, el mercado está más que establecido en Raip y Landings como para tener que ir a abrir un mercado nuevo para vender. Aparte del volumen que es totalmente inferior, o sea, acá se van a vender algunos pocos bloques, la necesidad es inferior, no tiene el mismo volumen la transferencia de IPv4, Raip, Arring o Landings. O sea, que no hay una especulación de parte nuestra de querer traer esto para que uno venda, es al contrario, hay una necesidad, hay una pregunta, cómo puedo tener bloques, cómo puedo hacer, y esta es nuestra respuesta, que en vez de decirle compre un bloque en Raip, nos pareció más lógico hacer una propuesta en Landings donde quede todo amparado y registrado y bajo la política del registro. Es como, me parece más transparente, nos pareció más transparente hacer la propuesta a Landings, esto es lo que está pasando. Porque ustedes no tienen injerencia, nadie, Landings no tiene injerencia si un operador, como alguien bien lo mencionó, del Caribe, que tiene sus bloques en otro registro y los utilizan Landings. Lo que estamos proponiendo nosotros es blanquear una situación similar donde pueda quedar todo registrado en Landings y administrado en Landings. Pero nadie le va a prohibir a un operador multinacional que no use un bloque de Arring a Microsoft o cualquiera grande que use un bloque en un registro o en otro, porque no hay nada que lo limite. Lo que sí podemos hacer es que ese operador se sienta amparado y dentro de las normas de su registro. Por eso la propuesta unidireccional. Yo creo que ordena, beneficia y le da transparencia a algo que quizás sea incómodo, que no nos gusta, que son las transferencias, que es algo que se hizo un commodity, que adquirió valor, que tenía que ser bien público. Hay mucha gente que filosóficamente está en contra de eso, pero es una realidad. Y yo creo que ya que la realidad existe, lo mejor es administrarla de acuerdo a las necesidades. Y una manera de administrar y aclarar esta realidad es permitiendo que esas transferencias sean registradas en DAND, y que el operador no se tenga que sentir, estoy con un bloque en Drive, pero no sé si estoy haciendo las cosas bien, y es lo otro. Para mí es algo que aporta a la claridad y a los procedimientos del registro. Desde ya, les súper agradezco el tiempo. Muy bienvenidas todas las opiniones y podemos seguir trabajando y quizás incluir algunos de estos puntos o cambiar uno en la propuesta y poder, en el momento de presentar la propuesta, ser un poco más claros quizás, que no haya confusión, y tratar de atender todas las preguntas. ¿Y Anina? Bien, muchas gracias, Daniel. Como decíamos, lo importante es generar este tipo de instancias de discusión para intercambiar opiniones. Y bueno, vamos a ir, si nadie tiene alguna consulta en particular, los invito también a seguir estas consultas a través de la lista y seguir esta discusión a través de la lista. Es importante seguir participando, como siempre decimos. Y bueno, no sé si los moderadores quieren hacer algún comentario más antes de cerrar. Antes, una última cosa, es que toda esta sesión está siendo grabada, entonces después lo mandamos a la lista por si alguien no pudo participar y quiere escuchar la sesión. Así que bueno, les agradezco a todos por participar. Le doy la palabra a los moderadores si quieren agregar algo más. Juan o Alex. Juan, por favor, perdón. Ah, gracias. No, no, perdón, perdón, Alex. Solamente despedirla, despedir a todos, agradecer su participación. Y bueno, reforzar la idea de que estas discusiones es muy importante tenerlas en la lista de discusión. Y ojalá, luego también una discusión en el foro. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias a todos. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Jordi, como autores de la propuesta, por participar. Y bueno, gracias a todos también por estar presentes en esta sesión. Y bueno, sigamos la discusión entonces en la lista. Bueno. Yadina. Sí, sí, adelante. Se me ha ocurrido una idea un poco, no sé hasta qué punto, pero a lo mejor una de las cuestiones que ayudaría a fomentar la participación en la lista, que siempre, y el que la gente incluso lea las propuestas, que siempre lo hemos debatido, que el nivel en la región del ACNIC es flojísimo comparado con el resto de las regiones. No sé si se podría pensar en ofrecer algún tipo de premio para los que contribuyan a las propuestas en la lista. No digo para los autores, digo para los que realmente contribuyan diciendo pues oye, pienso que esto está bien o está mal o cambiaría esto, etc. No sé, a lo mejor es algo que dentro de la organización del ACNIC se podría plantear, ¿no? Como decir, no quiero decir evidentemente algo que tenga un valor de muchos dólares, algo simbólico, pero sabes que a veces los pequeños detalles todo el mundo nos agradece. Bueno, Jordi, ahí creo que tienes una propuesta para lo que es la lista de mejoras. Así que propóngalo ahí y entre todos podemos hacer algo para la oportunidad. Bienvenido sea. Nosotros tenemos algunos portallaves que podemos donar para... Bueno, muchas gracias, Jordi, por la sugerencia. Lo evaluaremos entonces. Y bueno, como decían de vuelta los moderadores, lo importante es participar. Y bueno, seguir la discusión. No dejemos que muera esto hasta el evento porque después pasa siempre que hay que quieren hacer modificaciones y cosas. Entonces, nada, no mucho más. No les robamos más tiempo. Gracias a todos por participar. Y bueno, seguimos la discusión a la lista. Buenas tardes para todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos y hasta luego. Y Jordi, me voy a conectar contigo a ver si podemos poner una idea así... Ok. ...compresiva del IPv6. No me parece mal para nada. Me parece que suma bastante eso. Así que... Bueno, de verdad... Muchas gracias a todos por participar. Quedan cordialmente invitados entonces a seguir los próximos eventos de políticas y continuar leyéndonos en la lista. Muchas gracias a todos por su asistencia. Adiós. Buenos días. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.